hola amigos soy sergio dufort y esto no es mi culturismo esto es el canal de más músculo ser todos bienvenidos a este programa especial a este vídeo especial un homenaje al que va a ser nuestro próximo invitado en el programa conectados el probablemente hispano latino mejor de los últimos 20 años que hemos tenido en olimpia nada menos que gustavo badel el puertorriqueño que sorprendió al mundo en el año 2004 cuando apareció prácticamente de la nada para algunos y quedó nada menos que en tercer lugar en todo una olimpia venía de quedar también tercero en el iron man ese año variándose de ahí de su clasificación y como digo apareció cuando nadie lo esperaba y dio un golpe sobre la mesa cabe decir que gustavo no era un desconocido ya llevaba muchos años en el circuito profesional es cierto que sólo había participado un año en el olimpia en concreto en el año 2001 donde venía donde había pillado la plaza tras quedar tercero en el toronto delante de nuestro paco bautista y si es cierto que bueno gustavo no había tenido nunca demasiada fortuna pero sí que era sí que estaba bastante arrancado y tenía bastante experiencia lo cual dice mucho en favor del tesón de gustavo ya que año tras año fue mejorando trabajando por un sueño y es así como al final llegó a lo más alto del olimpia nada menos que hacer podium en el año 2004 como digo cuando nadie le esperaba el año 2005 con un gustavo ya siendo una realidad en cuanto a lo que figuran del culturismo se refiere apareció probablemente en uno de los campeonatos más prestigiosos que habían en el momento el iron man donde se impuso con absoluta rotundidad mostrando un tamaño muy superior al que había mostrado un año antes pero manteniendo las buenas proporciones y densidad de la que había hecho gala ya en el olimpia anterior su glúteo sus brazos su pectoral todo estaba en orden un físico que era muy compacto además gustavo era un tipo con un enorme sentido del espectáculo sabía mostrar al público muchísimos de sus atributos que hacía que fuera siempre uno de los favoritos para ganar aquí como digo el al iron man fue el primero de sus tres victorias en el circuito profesional ese mismo año ganó en san francisco y luego unos años después creo que en el 2009 si mal no recuerdo ganó en atlantic city fue el año 2005 la de la consagración de gustavo siempre cabe pensar que todos los atletas pueden tener un año de sorpresa donde nadie le espere como fue como fue él en el 2004 pero aquí en el 2005 nada menos que en el iron man que por esas épocas el cuarto campeonato de importancia del circuito se impuso como dijo con absoluta rotundidad y consiguiendo de esta manera plaza directa para competir en olimpia pese que ya la había obtenido gustavo badel llegaba al olimpia ya sí con la vitola de favorito todo el mundo tenía los ojos en él todo el mundo tenía presente que con la manera el favorito ya y cooler era el contendiente pero que nadie se esperó que lo que nadie se iba a esperar era la manera en la que la que el gran gustavo irrumpió en el escenario de las vegas sin complejo y sin miedo como cabe esperar de todo aquel que tiene sangre hispana apareció gustavo rindiendo un homenaje a todos y cada uno de los campeones del olimpia hasta ese momento empezando por larry scott fue haciendo una pose característica de cada uno de los campeones rindiendo como digo tributo y a medida que iba avanzando pose a pose campeón a campeón año tras año el público comenzaba a pensar cuál iba a ser la pose con la que iba a rindir tributo y homenaje o quizás pleitesía a octubre misterio olimpia a king coleman vemos aquí estaba haciendo larry scott luego vendría el sergio oliva el también hispano el único hispano campeón de la olimpia y pose a pose como digo gustavo iba mostrando además un estado de forma espectacular quizás incluso más duro que el año 2004 donde ya sorprendió por su extrema dureza había añadido kilos de músculos y lucía absolutamente pleno lleno y redondo pero no ese tipo de lleno que algunos se refieren cuando alguien va pasado o cuando alguien está en volumen no músculo del bueno matizado con aristas por todos lados glúteos cincelados los brazos que eran para mí quizás sus grandes armas estaban absolutamente perfectos la espalda de arriba abajo los femorales todo estaba en orden en ese día y como digo pose a pose el bueno de gustavo iba desarrollándose en una coreografía que hasta el momento era algo que nadie había hecho era absolutamente novedosa y estaba generando expectativas como digo en ese año el favorito era jay calder pero de repente todo el mundo el favorito para 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 doblegar a coleman era jay calder pero de repente en ese instante ya todos los ojos y todo el público se puso en favor de gustavo y ya nadie más que había la posibilidad de que pudieran inquietar a coleman tanto es así y lo vamos a ver después que madel directamente fue a provocar a la gran coleman y ahora lo vais a ver cuando haga su coreografía estamos aquí viendo la de dorian en la domina de sí pierna tan clástico de dorian y ahora vamos a ver la pose de coleman y aquí en este momento grande de gustavo troleo directamente a coleman aludiendo a poca al poco arte que tenía posando y con esto presentó sus credenciales para llevarse el olimpia minutos más tarde el challenge round challenge round que desde entonces pasará a ser historia viva del culturismo un challenge round que en esos años se realizaba se hizo en el año 2004 2005 en el que tan solo los finalistas elegían una pose y retaban a otro de los finalistas a ver quién era mejor en esa pose un culturista podía elegir cualquier pose cualquier pose en las obligatorias y eso hacía que pudiera usar sus puntos fuertes para ganar de esta manera llegaron a un triple empate que entre coleman calder y gustavo gustavo ganó a calder en una comparación directa y ahora se procedió al desempate entre el gran king coleman y gustavo badel y aquí era pues digamos que una especie de post down donde tenían que desarrollarse pose a pose y vemos a un coleman que estaba bastante bastante crispado y cabia por contraste vemos a un badel muy sobre oposando muy tranquilo muy templado creo que badel ese día estuvo muy cerca de batir a coleman y estuvo muy cerca de destronar a coleman y yo creo que quizás en ese momento badel se vio mister olimpia y pudo serlo porque en este momento fue cuando badel se impuso al gran coleman así que bueno espero que os haya gustado el vídeo no os perdáis el próximo programa con nuestro amigo gustavo badel en conectados en vuestro canal de más músculo donde podréis preguntarle podréis saber todo sobre su vida sobre su carrera como digo no os lo perdáis estad muy atentos porque va a estar genial es la primera vez que un campeón de este de este nivel se presta a hacer un directo en españa y estoy seguro que será un placer para mí yo estoy súper ilusionado con poder compartir con él y como digo será un placer enorme poder estar con todos vosotros así que nos vemos el próximo lunes aquí en más músculo y